¿Lluvias intensas sobre Puebla? Conoce el pronóstico del clima. La tormenta tropical Alberto llegó a refrescar el territorio nacional con fuertes lluvias en distintos puntos de México. Si bien este fenómeno siguió su paso hacia el norte del país, en Puebla seguirán los climas calurosos y con lluvias. Pero si te preguntas cómo será el clima durante la semana, aquí te lo decimos. De acuerdo con las autoridades climáticas, en el inicio de la misma, se espera que continúen las lluvias muy fuertes e intensas y vientos muy fuertes en gran parte del territorio nacional, incluyendo Puebla. Debido a que existe un canal de baja presión en interacción con divergencia en altura y a una vaguada monzónica. Finalmente, entre el martes y jueves, los mismos fenómenos generarán lluvias de muy fuertes a puntuales intensas en Puebla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!